Hola, yo soy Alberto Condemellado, soy el fundador de GlucoVibes, empresa que trabaja en la centralización de la información del estilo de vida, nutrición, actividad, biomarcadores como la glucosa, el pulso, etcétera, para poder crear estrategias de nutrición de precisión y estamos aquí, bueno, pues en colaboración con Tecnalia, que nos ayuda mucho a reducir la incertidumbre para incluir nuevos biomarcadores y nuevas tecnologías en todo este análisis que, bueno, pues está asistido por la inteligencia artificial.